Este proyecto es un ballet basado en los cuadros de Sorolla de la Hispanic Society que son 14 murales que hay en Nueva York y la idea era como cada mural refleja una región española pues hacer un número para ballet de cada región con sus bailes típicos El reto más importante que yo he encontrado era primero que nada hacer un lenguaje que sea para la coreografía que permita poner toda la tradición de los bailes y luego también plasmar de alguna manera la luz de Sorolla un poco la pintura la manera de pintar de Sorolla y al mismo tiempo también acercarlo al siglo XXI tratar de darle un enfoque un poquito más contemporáneo pero sin que la música por querer hacer una música más de vanguardia desdiga en absoluto de la tradición ni de lo que históricamente representan los cuadros Tenemos la suerte de contar con la Orquesta de la Comunidad de Madrid una orquesta profesional importante de un muy alto nivel muy acostumbrada a grabaciones importantes a nivel internacional y que además conoce la labor de Juan José Colomer Juan José conoce a la orquesta la orquesta me conoce a mí yo conozco a la orquesta entonces hay una simbiosis entre los tres que hace que probablemente el trabajo sea más fácil de lo que parece porque las piezas que compone Juan José Colomer son difíciles una música muy especial muy personal con una orquestación muy de él y con un tratamiento de la música y del folclore pues bastante interesante Soy el ingeniero de sonido que está encargándose de la grabación edición, postproducción y mezcla es una apuesta muy clara por recuperar un poco los valores tradicionales de la música folclórica española además muy adecuada para lo que es el ballet nacional para lo que es un espectáculo del ballet nacional creo que es una música que funciona fabulosamente bien muy bien orquestada muy bonita y que va a dar un resultado estupendo en escena con los bailarines Juan La función que desarrolló en este proyecto es la realización de cinco coreografías dentro de todo el entramado coreográfico de Sorolla la verdad es que es un verdadero placer trabajar con el maestro Colomer es muy importante estar en este momento trabajando con él mano a mano porque las coreografías ya están realizadas y es muy interesante tener no solo los tempos sino también que esté muy coaccionado el trabajo coreográfico con todo el maravilloso trabajo musical del maestro principalmente la orquesta es el que lleva al grueso de la música lo que he tratado de añadir en algunas regiones ha sido introducir algunos elementos musicales por ejemplo en el norte hemos introducido el chisto el chisto y tamboril y en Galicia las gaitas tampoco hemos querido hacerlo demasiado complicado para que pueda ser una producción que como Antonio Najarro el director también quería que fuera fácilmente transportable pero de alguna manera sí que he tratado de basarme tanto en los instrumentos como más que nada en el sonido de cada región específica gracias 64 por favor grabando bloque 4A toma 1 todas y cada una de las piezas que confonen este ballet tienen una importancia máxima todas están cargadas de mucha fuerza y mucha energía y mucho libismo en cuanto a música creo que va a ser un éxito tremendo tanto dentro como fuera de España así que va a ser un projece así que va a ser una voz ella no nos